Y oridas por un sueño que me ayude a continuar tan dolor, felicidad... ¿Listo ahí? ¿Está bien? ¿Está bien? Te queda un toque largo de mangas. ¿Que me toque qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Las mangas? Me arremango. No, no. Me arremango de brazo. No, ¿cómo vas a arremango? Ahí, payaso, fíjate. Ahí vos, me dijeron que te vas acá. Eh, sí. ¿Qué pasa? ¿Estamos de fiesta? ¿Está bien? Eh... ¿Eh? Rocky, bueno, puede ir, váyase nomás, déjenlo en la tintorería, el traje y después me lo devuelve. Ah, la tintorería, sí. Con él adentro, la tintorería. Y su método japonés, hombre al vapor, se llama. Uno entra con el saco y sale limpio, con uno el saco, o huevo pasó por el agua, o... Rocky, lo explique más. Vaya nomás, déjenlo en la tintorería. Sí. Sí. Hombre al vapor, qué método raro, ¿no? Habrá que probar. Sí, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿De qué? ¿Qué está pasando? ¿Está pasando algo que yo no sepa? Está pasando algo... ¿Eh? No, está todo bien. ¿No me estás escondiendo nada? ¿Qué te voy a esconder? No, no, es que me pareció raro que me hizo llamar tu viejo, ¿no? ¿Será mi viejo? Es la costumbre, perdóname, no. Sacate la costumbre. Sí, sí, no. Este, bueno, ¿no sabés qué quería tu... tu... Federico, qué quería? No, cómo voy a saber, no sé. No tengo idea. ¿Qué puede quedar de carro, oficero? No sé. ¿Estás seguro que no me estás escondiendo nada vos, no? ¿Alguna vez te escondí algo? Sí. Qué bueno que volviste. Estoy volando. Sí. Es que yo estoy tan nerviosa. No, ya está. Todo arreglado, quédese tranquila. El vestido lo puse en el baúl del auto. ¡No! ¿Qué? A ver si lo ve Rocky. ¡No! A ver, no lo ve Rocky, no, porque jamás abre el baúl del auto. Ay, bueno. ¿Está bien el peinado? ¿Eh? Está hermosa, señorita. Sí. Está hermosa, sí, la felicidad la hace hermosa. Ay, gracias. Ay, ¿estás seguro que hay lugar para cambiarnos allá de conmigo? Sí, sí, de verdad, de verdad. Está el cuarto donde dormía yo con la Gloria. Ay, por Dios, que salga todo bien. Va a salir todo bien. ¿Sí? Sí. Esta y el Rocky se lo merecen. Y Elfierita los va a ayudar. Elfierita. ¿Mi hermano, Ivo? No. Su hermano no es Elfierita. No, ni a palos, no. ¿Quién es Elfierita? El chabón ahí arriba. ¿El chabón? Dios. ¿A Dios le decís Elfierita? ¿Y cuál es? Sí, sí, es amigo mío. Me conoce de que soy así, chiquitita, chiquitita. Se mandó alguna que traba cana. Pero en general la pasé bastante bien. Yo le voy a pedir a Elfierita por usted, Edo. Gracias. No de nada. Se lo merece. Bueno, voy a la bolsa y le voy a preparar el bolsa y te espero. ¡Te voy a la cabeza! Andá, andá, andá. ¿Qué pasa, nena? Te cuento qué pasa, Gloria. Sí, contame, por eso te estoy preguntando. Mira, yo no quiero ser chusma, pero a mí en esta casa, viste, me obligan. Yo te conté, viste, que la muñeca estaba encerrada en nuestro cuarto con la señorita Victoria. Te lo conté, ¿no? Sí, sí, me conté. Sigue encerrada. ¿Qué tiene? Están hablando. Bueno, justamente eso es lo que tiene. ¿Me puede decir qué corno? ¿De qué corno están hablando la antipaca de la señorita Victoria con la muñeca? Sí, pero es la hermana. ¿Cómo la hermana? ¿Qué? ¿Qué? Es la hermana del oxigenado. ¿Me entendés? Seguro que le está pidiendo que le agancho con él. Ah, bueno, sí. Pero igual, viste, no vale, loco. Ya me va a escuchar la muñeca. No, no puede hacer esto. No, no puede hacer qué, Lina. Ni esto, viste, porque yo también quiero saber qué es lo que pasa, viste, entre ellas dos. Y ella no larga prenda. Pero vas a ver, le preguntamos si nos va a contar, no te das drama. Sí, ¿te parece que nos va a contar? Sí, estoy segura, sí, sí. ¿Se da cuenta, Morgan? ¿De qué? De que nos vamos a casar. Ay, como en mi sueño. Y como en el mío. Sí. Qué lindo. Está hermoso. Y usted es hermoso. ¿Va a ir a la tintorería japonesa? ¿Necesita que le sirve algo? Trata de cortarla con el asunto de la tintorería japonesa. Ya está. Ya está, la tintorería japonesa. Es buena, es buena. Perdón, perdón. Acá se me está tomando de olor a mí, ¿no? No. No, no, viste, porque no. A mí que algo raro está pasando este vestido acá de azul de Prusia. Me parece que vos me estás engañando. Y si me traicionás, viste, sos mi amigo. No te voy a traicionar. Estás loco vos, hermano. ¿Qué te pasa? No, no, no. No, ahora vengo, ¿no? Estás loco. Los líos que me meto. Disculpe, don... Patrón. Ivo. Ivo. Patrón Ivo. No, Ivo. No, Ivo, solo. No, Ivo. Se me va. Muy bien. Estoy lista. ¿Te puedo tener? Bueno, mejor vamos por la ventana que hay al jardín. Bueno, vamos. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Que me va a encantar estar enfrente del altar con vos de nuevo. No, no sé, no sé. Acá está pasando algo raro. No sé, el abuelo. El abuelo. Yo la verdad que no noté nada extraño, don Federico. Pero, ¿no notaste como comportamientos poco habituales, extraños? Soy un idiota. Se van a casar. Bobby. Sí. Te pregunté si no notaste algo extraño. Eh, no. No, no noté nada extraño, señor. Señor... Decía una cosa, eh. Sí. Mi hija, ¿a vos te correspondes? No quiero decir para no parecer tan antiguo. ¿Te la llevaste a la cama? Yo no tengo que contestarle una cosa así, no. Yo me entiendo que te la llevaste a la cama. Yo te mato. Sí, señor. ¿Algo más? Abrí bien los ojos, ¿me entendiste? ¿Viste? Acá se está cocinando algo a mis espaldas. Eh, bueno, sí, sí, sí. No me necesita para nada más, yo tengo que hacer permiso. Gracias. ¡Pichón! 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 ¡Pichóncito y destruya a la rubia! Bueno, gracias, Ramoncito. Bueno, está bien, usted destruye al rubio. ¡Vaya, vaya, vaya, que yo lo oscuro, vaya! ¡Vayan, que viene! ¡Niño Bobby! ¡Pero, qué... ¡Niño Bobby! ¡Se va a casar! ¿A dónde quién se va a casar? ¡Se va a estar vestido para casarse! No, niño Bobby, ¿qué se va a casar? ¿A dónde va? ¿Usted está solo? Sí. ¿No tiene compañía? No. Lo lamento, se quedó sin picnic. ¿Sabe regar? ¡Cambio dolor por libertad! ¡Cambio heridas por un sueño que me ayude a asoptimar! ¡Cambio dolor por libertad!